La producción variada, suficiente y oportuna de semillas es una condición indispensable que promueve el proyecto Redes Irma, como parte de su afán por lograr resiliencia agrícola ante cualquier incidencia desfavorable natural o provocada por el hombre. El proyecto abarca cinco municipios de la costa norte cubana, entre ellos los villaclareños Remedios y Caibarien, quienes tuvieron protagonismo en la Feria Provincial de Semillas en la búsqueda de sostenibilidad en la producción de ese elemento inicial y básico de la producción agrícola que es la simiente. Si no tenemos semillas diversas, adaptadas a las condiciones locales y en el momento que se necesita usar las semillas, no habrá resiliencia en ninguna comunidad, en ningún sistema agrícola. Y es por eso que nosotros apostamos por la capacidad de producción a nivel de finca, pero al mismo tiempo vincularse con los institutos y los centros de investigación que constantemente están haciendo mejoras en términos genéticos para lograr tolerancia o resistencia en la semilla, que eso es lo que va a garantizar la adaptación a las condiciones cambiantes del clima. Se produjo un encuentro cara a cara entre los más relevantes actores de la producción de semillas, como son los casos de los varios centros de investigación de Villa Clara, las empresas de semillas y campesinos que las producen en sus fincas. Porque es importante no solamente tener conocimiento y saber la producción que nosotros vamos a tener por medio formal, sino por medio formal, que le llamamos, que es lo que hace el productor, y entre ellos puede intercambiarse, intercambiar también experiencias, intercambiar semillas, es decir, porque se está haciendo ciencia también a nivel local, y esa ciencia queremos también llevarla a que vaya a la producción. No solo se mostraron las semillas logradas, sino se expuso sus formas de producción y comercialización en una gama tan amplia como demuestran estas imágenes, referidas a simientes mejor adaptadas a la variabilidad climática y a las nuevas plagas y enfermedades. Solo falta que experiencias como la de esta feria de semillas se regularicen, y sobre todo se hagan más populares, tanto entre sus investigadores, productores y usuarios en los campos de labranza. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.